Basado en el mismo monitoreo de medios que hacemos, hemos encontrado que revisando datos o estadísticas de años anteriores, como el año 2022, 2023 o 2024, enero de 2022, enero de 2023, enero de 2024, el enero de 2024 tiene un aumento del 10% en relación a las muertes violentas en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, considerando que en el año 2022 nosotros cerramos con 569 niñas y niños, adolescentes y jóvenes, en el año 2023 fueron 713 niñas y niños, adolescentes y jóvenes que perdieron la vida de manera violenta y en lo que va de este año ya son cerca de 70 niñas y niños, adolescentes y jóvenes que han perdido la vida de manera violenta, entonces seguimos con esta problemática, con esta situación a lo que las niñas y los niños, los adolescentes y jóvenes se enfrentan a diario en Honduras, en donde está en riesgo, está en peligro el principal derecho que es su vida y en este país existen mecanismos, existen políticas que hasta hoy, para citar un ejemplo, la Política Nacional de Prevención de Violencia que se aprobó en el año 2013, la misma hasta hoy no cuenta con presupuesto y la misma no ha sido institucionalizada por lo tanto. Bueno, lamentable que en estos primeros dos años de este nuevo gobierno de la primera mujer presidente se reflejen estos datos y sobre todo que estamos en pleno estado de excepción, ¿cuál cree usted que sea la causa falta de voluntad de los órganos de investigación del Estado para darle una solución a esta problemática? En noviembre del año 2022 se aprobó el estado de excepción, hasta hoy no se han obtenido los resultados esperados, hay que revisar porque igual hay mecanismos de actuación y sobre todo hay que mencionar aquí también, en temas de niñez y adolescencia, la rectora de políticas en temas de niñez y adolescencia es la CENAF ahora, antes era dirección, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Y el punto de quiebre siempre es el tema del presupuesto y es lo que tiene también como dificultad la nueva Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en donde el presupuesto le está limitando el poder actuar de la mejor manera. En ese sentido, hacemos el llamado también a las autoridades para poder considerar este tema. Podemos hablar también del Instituto Nacional de la Juventud en temas de juventud para poder implementar y cumplir y hacer cumplir esta ley marco para el desarrollo integral de la juventud, que también es necesario el presupuesto para que puedan actuar todas estas instituciones de manera eficiente y poder darle respuesta a la situación que enfrenta la niñez, la adolescencia y la juventud en Honduras. ¿Actualmente tiene conocimiento la tasa de mortalidad de muertes violentas hacia jóvenes en Latinoamérica? ¿En qué lugar estamos? Bueno, Honduras, a nivel de la región, Honduras es el segundo país, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica, Honduras es el segundo país y en Centroamérica es el país que presenta los niveles más altos de violencia, eso según un informe que siempre realiza la ASJ, ¿verdad? En donde pues visualiza todos estos niveles altos de violencia y sobre todo los dos municipios principales, que es el Distrito Central y San Pedro Sula, los dos principales municipios en donde el ser joven es sumamente un riesgo. ¿Y el índice de impunidad actualmente cómo está en el país? Bueno, el índice de impunidad hasta hoy estamos en cerca del 95% del índice de impunidad de todas las muertes que se dan en Honduras, ¿verdad? Totalmente preocupante, ¿verdad? Todos estos indicadores que nos llevan y nos dicen que la situación del país es sumamente complicada. Finalizo, Edras, ¿cuál es el promedio de estas muertes violentas de los jóvenes que se han registrado en este año 2024? Bueno, mire, con relación a las muertes violentas estamos que del total de las muertes violentas que se dan en Honduras, aproximadamente el 60% es en la población joven, menor de 30 años, y de ese 30% de las muertes violentas en menores de 30 años estamos hablando de que cerca del 20% son menores de 18 años. Es sumamente igual preocupante y se necesita del concurso de todos para poder intervenir y poder dar respuesta a estas problemáticas.